con un preso que se escapó de la cárcel de Mendoza. Tiene 23 años y hay gran preocupación. Primero porque no logran entender las autoridades cómo logró ganar la calle y segundo porque se llevó al menos cuatro armas con él. El penal de calle Bolón Surmera amaneció este viernes convulsionado a raíz de la fuga de un preso de 23 años y del robo de al menos cuatro armas de fuego. Cumplía una condena de cinco años de prisión por robo agravado. También habría sustraído uniformes para evadir los controles internos. El hecho ocurrió durante la madrugada y no se descarta que otros reos se hayan sumado a la evasión debido a que esto se ordenó un recuento en el penal más antiguo de la provincia. Ante la grave situación, personal de la unidad de búsqueda de prófugos que pertenece a investigaciones y también de la Inspección General de Seguridad, ha comenzado los trabajos en el caso. El interno fue identificado como Brian Ezequiel Díaz Crespin, 23 años, cumple una condena de cinco años de prisión y llevaba encerrado tres años y seis meses. Los policías, por un lado, están llevando adelante una tarea para poder dar con el preso que escapó. La Inspección General de Seguridad lo que quiere determinar con su investigación es cuáles son las responsabilidades penitenciarias en esta fuga debido a que un grupo de guardias se habría quedado dormido cuando ocurrió el escape. Tenemos testimonios, el director del Servicio Penitenciario, hablando con Noticiero 7 respecto a este interno fugado. Se han encontrado pasadores rotos y al igual que el lugar por el que aparentemente se habría ido que por un sector que corresponde a la zona armada, la guardia del penal de Bolón Surmer. Hay que controlar el material que está presente y el que está distribuido en las personas o en los penitenciarios que en este momento se encuentran en distintos destinos. Acá hay un claro error en el factor humano, en la tarea que tenían que realizar. Quiero ser muy cuidadoso y no emitir opinión que después puedan entorpecer la investigación, pero es un error grave lo que ha pasado. El nivel de controles que ha superado, que ha vulnerado o que no han funcionado es alto. Esta persona trabajaba, estudiaba, estaba cumpliendo muy bien con los parámetros. No es un interno que hayamos tenido conflictos durante su alojamiento en el Servicio Penitenciario. Las armas que estarían faltando tienen que ver con parte de la dotación que usa el personal de seguridad. Tengo que esperar la auditoría para ver qué es lo que resulta.